Yo confieso a los que nos han dado un sonido de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso por el paz. Dios, reino y misericordia, reina y amida a nosotros, nos reconsigue como hermanos y nos llega a la vida eterna. Amén. Señor. Lorita, esta aparente muerte de un día tan especial para los independentistas. Estamos ante un momento demasiado difícil y yo no creo que lo mataron. Todavía no estoy preparada para saber que eso es así. Así que desde la perspectiva mía, él todavía está vivo. Y esa Rosita, que ella tiene confidencia, que sí, que ya lo mataron. Si apuerta en el día del grito de lares, pues doblemente agraciado, doblemente patriota y héroe nacional. Ahora pues estamos heridos y sufridos por esto. Es un golpe terrible para nosotros, para los puertorriqueños que amamos la liberación del pueblo y para toda la familia puertorriqueña. Creo yo que así debe ser para todos nosotros. Cuando un hombre ha dedicado su vida, sacrificado tantos años y ha estado en pie de lucha por la liberación de este pueblo y que haya sido asesinado por las fuerzas norteamericanas, verdaderamente es un momento de gran profundidad espiritual y de que esperamos que haya sucedido en cualquier momento, porque la patria es valor y sacrificio. Es un momento de que el independentismo se una en una gran coalición. Así debía ser. Deberíamos todos unirnos y ser unidos en un solo corazón y usar la voz a luchar por la libertad de Puerto Rico ahora mismo. Por eso yo estoy aquí, soy aquí. Yo creo que el pueblo tiene que verse conmovido. Su conciencia está conmovida de haber sucedido tal cosa. Pero mira, yo no estoy preparada para creerlo todavía, ¿sabes? No lo creo. Esperemos a ver. Ustedes no hagan preguntas de qué vamos a hacer. Esperemos. Nosotros estamos ahora refugiados. ¿Dónde está el refugio? Por lo de la casa. Tienen que esperar un ratito hasta el desobierno. De dolor, de sufrimiento, pero que no lo puedo creer. Todavía para mí, Filberto vive. Estoy esperando la noticia oficial de su vida, no de su muerte. Pero estoy preparada para todo. ¿Qué representaría para usted la muerte de Filberto? Bueno, creo que debe representar para todos nosotros muchos eslabones de la cadena desprendidos. De la cadena que tenemos en el cuello por los americanos que nos han sometido y torturado por tantos años. Y él ha luchado contra todo ese poderío norteamericano desde una perspectiva gloriosa. Y para mí él es uno de los mayores que tenemos. Será para nosotros una inspiración y un avance por la libertad. Precisamente sobre eso, obviamente sería algo negativo la muerte de cualquier ser humano. Pero esto podría finalmente unir el independentismo. Debía unirlo. Debía darnos más valor, más disposición, más dinámica. Echar hacia adelante y liberar a este pueblo. Echar hacia adelante, caminando con el corazón y el corazón de la muerte de Filberto. Y la violeta Lebrón, estamos en vivo para recordar y te explico una impresión de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Como he dicho, estamos estremecidos con lo que es tan dolorosa de la muerte de Filberto. Pero desde la perspectiva niña, él vive aún. Porque hemos visto mucha opción. Y el pueblo en este momento debe estar muy sobrecogido, muy preocupado al mismo tiempo y muy pensadido en qué es lo que viene después de la muerte de Filberto. Desde el que haya fallecido. Precisamente después de la muerte de Filberto, con toda la memoria de Filberto, ¿qué te dio el pasar? ¿Cómo recibiste este momento? ¿Qué te dice, señor Otro? ¡Esta es la vida! La presencia del ser humano en demanda de su derecho, pero todo el pueblo, que caminemos hacia el Capitolio, hacia donde hayan que ir a demandar la dimensión del pueblo personal y a responder por la vida de... Tu voz inteligente, algo así, a dónde moverla que está bloqueando. Llevan un mes que saben que lo hicieron a propósito. Es a propósito, pero que es el fuente, el fuente, ya alguien venía de eso, tiene que hablar. ¡Viva! 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 ¡Eso es así! Dice que la esposa... La lucha continúa. Lola! Lola, no nos pare a nadie. Nadie nos para. No hay imperio, que nos pare Lola. Salieran a la calle todos, reinanimemente. Todos. ¡Todos! Tanto, que a la candidata se pierde llevar el Silvio aOU. Pero que pueden hacer que lo haga y haya que apostarlo. Aguanta veinticinco años. Dejemos la patria. ¡Machete! ¡Machete! ¡A los asesinos! ¡Machete! ¡A los asesinos! ¡Eso es lo que ellos están haciendo ahora! ¡El Cerro Maravilla está pendiente también! El derramamiento de tu sangre, como no en vano el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz.